Bueno, mientras tanto vamos a estar a cocinar, María E. ¡Ah! ¡Eh, Freddy! ¿Eh? ¿Y vos? Hoy cocino y vos también, ¿eh? Vamos a cocinar, mi querida amiga María E. Hola. Estoy practicando. Michelle, ¿cómo estás? Estoy bailando, una corta. Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Y así el corte? Ya estoy yo. No. Voy a pensar que... No, no, Michelle, no. Pensaba que bien, ¿eh? Pensaba que bien, ¿eh? Porque viene llevando a la vuelta atrás. Bueno, hoy es el día del folclore, así que bueno, ¿cómo nos vamos a acompañar con un buen menú? Ah, con razón. Claro, papá, ¿eh? Papá. No, papá. Vamos a hacer algo espectacular. Vamos a hacer un buen soyazo. Sollo con tortilla. De Marte. Te enamoras. Yo sé que te enamora también un sollo con tortilla con este clima. ¿Cómo es? Marte, ¿qué recetas es que te enamoras? Claro. ¿Quién no te enamora de un sollo? Sollo con tortilla. Sollo vos, María E. Sollo vos, ¿eh? Yo creo que lo podés hacer luego. Es tipo delito, ¿verdad? Acá justamente hablando con la corte, ¿verdad? Es delito hacer sollo o si tortillas. Sí o sí tenés que hacer con tortilla o si no, no anda, no funciona lejito. Así que vamos a comenzar primeramente. Ya tengo el aceite calentándose. Cebolla. Acabo mencionando. Digamos. La cucaracha mencionando. Pero va a pensar que algo tengo contra ella hoy. Porque me dije, oye, estás despierta. Sí, mira. Y acá además, linda, me estás diciendo que hoy es día el folclore. Sí. No, mira vos, mira vos, qué barro. Y Claudio, Claudio me está diciendo, ay, soy la linda que es día el folclore. Mira, yo no sé, yo no sé, pero, Dalma, pero a mí que ella aquí no sé. Hoy no sé que estuvo contra vos, ¿eh? Dalma o linda. ¿Qué es, Lina? ¿Está aquí a la dos? ¿Cuándo? Dalma, yo le digo porque ella me cuida mi economía. Dalma, yo di 100.000 hoy para comprar chipa. ¿Cuánto? 100.000, yo vi. ¿Y dónde está la chipa? Espera, Ana. Y yo le dije que Tomás, 100.000 compras chipa. Y yo pido, iba a ser. Sí. Y me trae 80.000 de vuelto. Sí. Y me dijo, tomáme ya, ¿eh? Y bueno, y le dije que... ¿Y dónde está la chipa? ¿Y dónde está la chipa? Además, ha sido mucho la de todo. Sobró toda la chipa. ¿Ah? Allá, mira. ¿En serio? Sobró toda la chipa, no comieron todo al final. Vamos a comer, Freddy. Ya un poco, ché. Mira, mira. Una chipa sobró. Ah, gracias. Justicia para vos, Freddy. Qué amable. Yo sabía que voy a guardar acá, al lado de mi banderita de Paraguay. Ahí voy a dejar, después le voy a bajar a mi chipa. Está bien para hacer por la duda, ¿verdad? Después de Mariana, a ver, trinque. No, todo lo que compro Mariana es súper chato. En realidad, Alma compró. Bueno, vamos a ir agregando rápidamente. Acá tenemos una serie de vegetales que son clásicos de los hoyos, de los caldos. Las técnicas para que tu hoyo no se corte, Mariana. ¿Vos haces hoyo? ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Cuál, por ejemplo, es tu secreto así? Bueno, te voy a contar. Yo, por ejemplo, acá en mi... Ahora me va a bajar la caña a mí. No, yo en serio, acá en mi carne, con el agua yo le pongo el arroz. Ah, en serio, ¿vos le pones arroz a tu sollo? Sí, yo le pongo arroz. Ah, ok. Yo no le pongo arroz. Yo le pongo arroz a mi sollo. Yo acá también ya agrego el arroz. Ah. En mi carne y el agua. Ah, mira un poco. Sí, y dejo esto que se separen bien, la carne molida. Claro. Sí, hago lo mismo como hacé el frito de las verduras primero y después le agrego mi líquido. Ah, mira. La carne y el agua y el arroz. Esa nunca escuché. ¿En serio? Nunca escuché, nunca escuché. ¿Con arroz nunca? No, que le pones ya en tu caldito. Sí, acá yo le pongo el arroz. Ahí está. Así me enseñó. Sí, me dice, me dice Guido, me dice sí. ¿Eh? A mí me enseñó mi abuela, abuela Elsa, que me pasa el cáncer, pero mi mamá también me... Nosotros comíamos sollo sin arroz. La mamá de... ¿Cómo se llama tu mamá, Guido? ¿Eh? Guido. ¿Eh? Ni, ni. Ella. Ni, ni. No, María E, María E. María E. Generación ni, ni. No, María E. Ni calma, María. Ya, bueno. Vamos a ir... ¿Poco me soy yo, Calclaudio? Sí. Oye, estamos todos simpáticos. ¿Poco me soy yo, Yolanda Par? ¿Es con arroz o sin arroz? Sin arroz. ¿Viste? Ahí está. ¿Viste? Claro, ahí es estilo. ¿Yolanda dice? Con arroz, ahí con fideo cortadito también. Sí, el fideo tipo nido. Ah, mirad. Se rompe todo. Rompe así. Sí, que rato, ese escenario. Pero en este caso, cuando estamos cuidando, llevamos con metorquina. Freddy dice, la alma que Yolanda nunca va a ser sospechosa, dice nada. Nunca. ¿Sos un Michelín? No tenés vergüenza. La alma me dijo. La alma me dijo. Es que... Bueno, ahí. Vamos alegando. ¿Viste? Siempre pienso, Michelín, ¿viste ese mural que está ahí sobre Mariscal López, casi General Santos? Sí. Esto me hace fenómeno, ¿viste? Y sus pechos se dan las murallas. Yo pienso así. ¿Cómo se hace si está Yolanda ahí? Una murallita. Una criatura que ahora tiene seis años. Es un pedazo de desgracia. 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 Vamos a ponerle a nuestro sollo, en vez de arroz, vamos a poner una buena pasta. ¿Qué? Chiquísima. Le pongo cebollita verdeo a la tortita. Ok. Chiquísima. Hago harina. ¿Qué mentirosos? Ay, ay, ay. Harina, huevo y agua o leche. Le pongo, le agrego también. Le está equitando. Depende de los ingredientes. Depende de los ingredientes. Y le agrego cebollita verdeo. Y si sobró arroz, popular, arroz que cocinaste y tú sobró, también le agrego arroz. Che, hace tiempo que se come arroz, no, María. Es para el sollo, para todo, todo arroz. Para todo lo que hay de arroz. Cierto. Te estás juntando mucho con Yolanda, pal. No, ayer Iris, la persona que me ayuda en mi casa, un beso enorme que ayer estuvo de cumple. ¿Eh? ¿No le saludaste ayer muy bien? No, y ayer. No, pero ayer lo estábamos viendo, ahora sí. Hizo tortillita ayer con cebollita verdeo. Comí arroz también ayer, me gustó ayer Iris. Chiqua con arroz también, otra delicia de María, ¿eh? Bueno, acá tenemos ya prácticamente todos los vegetales. Tengo un poco acá de zapallo, zapallo nacional. Y audio, François Ampá, que dice Gerardo. No sé por qué. ¡Ea! ¿Ah, sí? ¡Ea! Vamos alejando. Ahí. Quiere que... A grosso modo. ...que empaque algo, dice Gerardo. ¡Ay! Ahí está. Con la cáscara, con la semilla, completito. ¿Por qué invitarás, sí, María? A trozos grandes, trozos bien grandes, ¿eh? Ahí va. ¿Y sin quitarle la cáscarita? Con la cáscara, con la semilla, completito. O sea, cuando se trata de verduras, ¿es cáscara? ¿Cómo es cáscara? Cáscara, sí. Sí, pireca, cáscara, como quieras llamarlo, María, ¿eh? Cáscara, ¿eh? Pireca le dicen algunas cuando están... Sí. ¿Qué pireca? Sí, conocemos esas algunas, ¿eh? Conocemos esas algunas, ¿eh? ¿En Yolanda? No sé, yo no dije, yo no di nombres, ¿eh? Bueno, voy a bajar un poco la intensidad de mi fuego. A esto le falta una chipa sin... ¿Qué es una chipa? Una tortilla sin... Una tortilla sin queso no es tortilla, Michelin. No. Pero yo estoy pensando, ¿qué le puedo poner...? ¿Qué queso es, Efraín? Queso cuartirolo, porque no encontré Paraguay fresco. Por eso nomás, pero yo le pongo siempre queso paraguay, ¿eh? ¿Qué le podría poner yo a mi... Sollo. Soy yo para que sea rico, che. Yo te ayudo. A ver. Yo te ayudo. ¿Sabes qué le vas a poner? Escuchame que bien. Entendí mal tu pregunta, María. ¿Qué pasa, Freddy? Yo sé, no sé, que mucha gente va a decir, pero qué pelotuda la pregunta de María. Pero, para saber más, ¿qué pasa si, por ejemplo, la preparación de la tortilla... Sí. ...giras en agua hirviendo? Y se va a mojar. ¿No se va a cocinar? ¿No se va a cocinar? Se va a... No, se va a quedar, se va a diluir. ¿Está diluido? Este está me encantando, se está me encantando. ¿Sabes qué bien? Ya lo tengo acá. ¿Qué mal, barro? Es una pregunta. Bueno, vamos acá. Yo sé que no se cocina así. Normalmente es con aceite, María. Yo sé que se cocina con aceite. Ahí está. Pero tenía una duda. Claro, no, no, no. Ya entiendo. O sea, sí se lograba una cocción hirviendo, pero no. Lastimosamente no. Pero, ¿y qué pasa si a tu aceite le tiras agua queme y se va a prender fuego? Se va a prender fuego. ¿En serio? Para incendiar, sí. Con razón de cuando sin querer salpicaz. Exactamente. O sin que se arma. Por los cambios, o sea, sí, no. Complicado. ¿Se va a prender fuego? ¿Sí o no? Sí se va a prender fuego. Sí, 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 no. Vamos, sí. Ahí va. Michelin, vamos a la receta, ¿se parece? Sí, con mucho gusto, señor. Vamos a la receta en pantalla, señor director de la receta de hoy. Delicia de martes 22 de agosto. Sollo con tortilla. Qué delicia, Freddy. Sollo con tortilla. Vaya anotando, vaya sacándole fotos, señora, señor, a nuestros ingredientes. Hoy martes 22 de agosto. 500 gramos de carne molida, 4 tomates, 300 gramos de zapallo, 2 locotes, 1 zanahoria, 2 cebollas, 400 gramos de harina, 2 huevos y 300 gramos de queso. Exactamente, fíjate ahí, el coquecito agua, María, ahí saltó todo ya, ¿eh? Dice, mirá un poco, mi tía me escribe y me dice, escuché mi nombre, María, ¿eh? ¿Qué pasó, tía Mini? Contale lo que dijiste por ella. Mini, dije, tía Mini, no, Mini. No, yo no te acuerdas vos, tía, eh, latimosamente. No, pues le mando muchos besos a tía Mini que está mirando el programa de San Ignacio Misiones. Capísima. Tía Mini, o sea, mira, esto fue un tía Mini, te envió, Freddy. Tiene más, mira. Mi chelina está lista, ¿verdad? Ahí va. Esto fue un plan, mira. Por la condonación, Michela, ¿verdad? Apoyando a la causa. Basta, sin palos, Michelin. Sin palos. No, no, Michelin. Te ayuda, ¿verdad, placa, Michela? Ahí está. Bueno, vamos a ir, mirá lo que es esta tortita. Ay, qué rica la tortita. Con el quesito que ya explota por todas partes, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ir ahora agregando toda la carne que quedó en reposo. Al asadorje. Ahí está, que quedó en reposo con el... Con el agua. Con el agua, exactamente, María. ¿Vos le agregaste algo al agua, algún condimento o no? Solamente sal. Ahora le agrego todos los condimentos. Yo le pongo orégano también a mi sollo. Ah. Creo que un sollo sin orégano no sé, no... Yo no suelo ponerlo, pero vamos a ponerlo. Yo le pongo laurel, pimienta, purantú fresco. Purantú, qué rico. Si a vos te gusta, vamos a ponerlo. Si a vos te gusta, no ponemos él. Ahí está. Vamos a ir levantando la temperatura realmente. Quiero saber si Yolanda le pone orégano a su sollo. Sí. ¿Verdad? Sí. Y pimentón también. Sí. Ahí. Pimentón también. Pimentón le pongo. Ah, mirá. ¿Qué vas a hacer? Pimentón dulce, disculpadme, mi gente. ¿Cómo vas a hacer sollo, Claudio? ¿Qué vas a hacer? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿No soy yo, sos vos? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Ay, qué rico. Yo no soy. Ahí está. Bueno, vamos a ir, mirá lo que es, papá. Levantando la temperatura como corresponde. Papá, capitán, mirá. Y después de él, papá, capitán, mirá. Vamos a ver cuándo vuelve. Ahí está. Eso. En la producción del canal de helado le dijeron que venga a cocinar a la parrilla. Ah, pues. ¿En serio? Sí. Queda tanto. Así que vamos a hacer un especial de disco de helado ahora. Ah, bueno. O sea que surge otro almirón. Surge otro almirón en la cocina. Al estrellato. Exactamente. Hasta aquí. Hasta Tokio no paramos. Bueno, acá ya nada más que esperar. Ah, faltan los condimentos, pero por favor. Pero por favor, estamos hablando de eso, Hitoria. Bueno, vamos a poner laurel. Laurel. Dos hojas grandes. Una, dos. Dos hojas grandes. Ese es el que le da el aroma a comida, comida, como yo siempre digo. De acuas. ¿Qué es? Comida. Exactamente. Solamente comida, porque este le da el toque de comida, comida, pero si no es comida, no más. No, ya amigo. Me parece mucho, pero no, no. No, porque hay mucha agua. ¿Apostamos? Te apuesto que no va a estar. Eso. Ahora sí, papá. Ahí está mi música, Freddy. Mi música. Le gustó la receta de hoy, Michelini. Excelente, una delicia, Freddy. ¿Sabes con qué comida? Gracias, linda. Súper bien algo esto. O sea, con una Coca-Cola. ¿Te imaginas alguna receta?